Lo que ha dicho Pastor en relación, por ejemplo, pero sobre todo, en relación a que el Partido Nacionalista Vasco no impulsó el tren de alta velocidad por no molestar a los radicales. No quiero entrar en lo que contiene esta frase en sí misma. La traigo hoy simplemente como ejemplo de los diferentes modos de hacer política. Dos modos, dos. El de la difamación, la tergiversación, la manipulación con todo tipo de panfletos que denigran la dignidad de las personas. La del todo vale, con tal de esconder las carencias. La que se refleja como sal gorda ante la opinión pública y que ello, todo ello, haga que se nos considere a todos por igual. Que con la indignación se nos mida a todas y todos por el mismo rasero. Hasta hacer que, demagógicamente, la política y los políticos seamos un problema. Ese es un modo. Y el otro modo de hacer política, el otro modo de hacer política, el de pensar siempre que es el momento de dar lo mejor. Que el compromiso, el compromiso, pensar siempre que es el momento de dar lo mejor. Insisto, que el compromiso, la responsabilidad, la entrega, el trabajo para resolver los problemas de la gente hoy, va acompañado también del compromiso con la participación, con la transparencia y con el compromiso y comportamiento ético. Ese es el segundo modelo. Y ese es el modelo del Partido Nacionalista Vasco. La sociedad puede confiar en nosotras y en nosotros. Nuestro vehículo funciona. Ha pasado la ITV. Tenemos GPS y tenemos un depósito lleno, lleno de ilusión. Vamos a conducir este país a la paz, al progreso, a la normalización política. Y lo vamos a hacer con todas y con todos. Para todas y para todos. Juntos. Juntos. Gizarteak beraz, konfidantza osoa izan aldu. Konfidantza osoa. Eusko alderdi elzalearen itzada. Gure itza. Gure itza. Gure itza. Gure itza. Manjou. Gure itza. Gure itza.